Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y tengo algo muy importante que contaros a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Oye, hoy en día, en muchas ocasiones cuando compramos un piso, un apartamento, no tienen todo el espacio que necesitamos, sobre todo a la hora de pensar en una zona de lavado. ¿Verdad? Qué cómodo es tener concentrado el punto de lavado en un sitio en casa. Y muchas veces esto también nos obliga a tener en la cocina la lavadora. También depende el clima, tanto si es muy frío como si es muy húmedo. En muchas ocasiones nuestros clientes nos demandan colocar la secadora, un electrodoméstico que nos ayuda a secar la ropa. ¿Cómo hacemos todo esto si no tenemos una lavandería en casa? O no tenemos la opción de poder crear una lavandería en nuestra casa. Hoy voy a proponerte un mueble que creo que es súper interesante. Fíjate en esta puerta, 70 centímetros de ancho, un poco más ancha que la torre convencional de horno y microondas. 70 centímetros, pero cuando abro esta puerta, esto ya me gusta mucho. Por eso encontramos lavadora y secadora, dos electrodomésticos en un mismo módulo. Hasta aquí correcto, al abrir la puerta, ocultamos y esto ya no se nos ve en la cocina cuando no lo estamos utilizando. Pero quiero ir más lejos. ¿Qué te parece si además empujamos esta puerta y con el sistema escamoteable entra en el interior? Por lo tanto, ya no nos molesta para poder transitar por delante de la cocina. Varias claves que tiene este mueble, varias recomendaciones. Abajo la lavadora, arriba la secadora. ¿Por qué? La lavadora pesa mucho más que la secadora, así que estará mucho más segura en el suelo. Y además, tiene una vibración mucho mayor por las revoluciones que tiene este electrodoméstico. La secadora trabaja más despacio a menos revoluciones y funciona simplemente con calor. Para que esta instalación sea perfecta, te recomiendo que aparte de tener desagüe la lavadora, si consigues subir también un tubo de desagüe hasta donde está la secadora, muchos de los modelos se conectan al desagüe y ya no tendrás que preocuparte nunca más de tener que vaciar el cubo que traen en el interior. Porque muchas de ellas, en este cajetín, cuando no hay salida al exterior de agua, es toda la humedad que sacan y condensan en agua, lo dejan en este cajetín superior. Por cierto, también te voy a dar una clave que lo aprendí en los manuales de los electrodomésticos. No conectes nunca el desagüe de la secadora al nivel de la lavadora, porque por aquello de los bases comunicantes puede descargarse. Recomiendan siempre que esté como si estuviera a razón de que esté fuera el suelo, es decir, a mitad de la secadora. Esa sería una instalación correcta. De esta forma, puedes tener estos dos electrodomésticos ocultos, te queda en la parte superior todavía una zona para los productos de más uso y cuando no lo utilizas, ya que no has tenido más remedio que colocarlo en la cocina, lo cierras y es un armario igual que el resto. Estoy grabando este vídeo desde aquí, desde nuestra exposición, desde Cocina CJR en León, España. Quiero decirte que si te está gustando el entorno, tengo grabado el programa completo de este ambiente, con una zona de librería en la parte de atrás increíble. Te lo dejo en esta tarjeta, por si te apetece verlo. Espero que te haya servido este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!